La leyenda de Tiger Woods sigue viva en el Golfo Mundial. El ex número uno del mundo reaparece este jueves en el PGA Tour después de 11 meses de ausencia. El último torneo de Tiger fue el Máster de Augusta del año pasado, en abril, del que tuvo que retirarse después de dar visibles muestras de dolor cuando recorría el campo de la Augusta National. Tras someterse a una nueva cirugía como consecuencia del accidente de tránsito que sufrió en febrero de 2021, Tiger apenas ahora vuelve a competir y trata de ir poco a poco con la meta de llegar nuevamente al Máster, el torneo en el que comenzó su leyenda. Ya a finales del año pasado, Tiger había participado en dos torneos que no son considerados oficiales por el PGA Tour, uno de ellos junto a su hijo Charlie, quien ya comienza a dar muestras de haber aprendido el talento de su padre. Tiger Woods sigue siendo una figura atractiva en el mundo del golf, rechazó una multimillonaria oferta en el 2022 para irse a jugar al Leaf, el circuito creado con fondos de Arabia Saudí, y además creó su propia marca de ropa después de romper una relación de más de 25 años con la firma que lo patrocinó desde que comenzó su carrera profesional. A los 48 años, Tiger ya no es el mismo, por supuesto, pero su nombre sigue siendo atractivo y eso le da realce al mundo del golf. ¡Suscríbete al canal!